En otro tema, les contamos que desde hace una semana no hay semáforos en el Bypass Quito-Quevedo. Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador realizan controles en los puntos más críticos, pero es insuficiente por la cantidad de automotores que circulan por esta vía. Veamos. Los semáforos que funcionaban en las intersecciones Río Toachi y al ingreso de la vía Ventura ya no están. Los retiró la Empresa Pública Municipal de Transporte tras una disposición del Ministerio de Transporte y Obras Públicas por encontrarse en la zona donde se ejecutan los trabajos de ampliación. Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador realizan controles en la zona, pero Maribel Yepes, vecina del sector, consideró que pese a ello hay riesgos de colisión. Una de esas 4x4 con una moto se quedaron así ya, que iban a chocar. Ahí quiso discutir los dos choferes, pero ninguno tenía culpa, viendo que no hay semáforos. ¿Y para qué se pasan? Tenían que ir a poco a poco. Manifestó que los peatones se exponen a accidentes, incluso cuando funcionan los semáforos, porque los conductores circulan a alta velocidad y no respetan las señales de tránsito. No respetan la roja, los carros no respetan. Las motos un poquito, pero los carros no. Así estén en roja, ellos se pasan. Toca de correr, sí, el otro día, hace ocho días, a un niño lo fueron atropellando ahí. ¿Por qué? Porque se pasan en roja y los niños en la escuela de mañanita, peormente. En la entrada al Centro de Detención Provisional de la Santa Marta, continúa el semáforo, pero no funciona. Un agente distribuye el tránsito en esta zona, pero en la noche hay dificultades para movilizarse, subrayó Marco Tixi, quien traslada a los habitantes de Ciudad Verde desde este sector. Esperar al señor policía para pasar, pero es una cuestión de carros, que de mañana casi un choque también. O sea, casi, porque son dobles, cruzan así, cruzan así, cuatro vías es peligrosísimo. ¿Y cuando no haya agentes de tránsito? Peor todavía, peor. Cuando se van al almuerzo, sí, es peor todavía. Esperan que una vez que culminen los trabajos, se construyan pasos a desnivel para que los peatones crucen con seguridad. Son los más afectados que incluso son los vehículos livianos, porque si con semáforos le era bastante difícil porque no había un instante en que se pongan los cuatro en rojo para que puedan pasar. Ahora que está sin semáforos es peor todavía. Imaginemos cuando tenga ya los cuatro carriles. Los postes de alumbrado público también los retiran poco a poco. El funcionamiento de los semáforos dependerá de cómo avancen los trabajos, informó el director distrital del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Carlos Vera. Tampoco se conoce cuándo se asfaltará el tramo de la alcantarilla intervenida. Al momento, la obra registra 7.5% de progreso. Según el contrato, las labores culminarán el 10 de julio del 2020.